Y en mi caso plantear fundamentalmente una situación que viene desde hace años en el Instituto de Vivienda donde se hace muy dificultoso el tema del cobro de las cuotas porque por ahí se entiende que la vivienda es como que se la entrega y como que no hay obligación de pagarla, digamos. Bien decía el Ministro que lo que es el sistema FONAB y lo que es el sistema, digamos, de la vivienda social en Jujuy se sostiene en un sistema solidario donde el recupero de la cuota de las viviendas que se han entregado quiero decirles que tenemos cerca de 25.000 cuentas de viviendas históricas que ha entregado el Instituto de Vivienda, el Estado en particular tiene un muy bajo nivel de recupero y que venimos implementando una serie de políticas para que la gente adote la cultura del pago de la casa cosa que realmente con el tiempo se ha perdido y que hoy por hoy, más allá de la situación económica tenemos niveles de cuotas muy bajos que la gente tampoco las paga nosotros hemos implementado sistemas de, digamos, de refinanciación de reconvenio y donde, aún así, estamos hablando de cuotas que históricamente eran de 150, 200 pesos hemos ido actualizando pero no es una cuota excesiva más aún si uno la compara con lo que es el valor de los alquileres de hoy en día y hemos tomado la decisión de, digamos, de hacer cumplir la normativa que rige para las personas que han sido adjudicatarias de una vivienda ya sea con una resolución de adjudicación o ya sea viviendas que tienen hipoteca y que vamos a insistir y vamos a ejecutar lo que dice el contrato que ha firmado cada una de las familias que ha recibido la casa y si es necesario llegar a la desadjudicación porque hay muchas otras familias que están necesitando la vivienda este programa, digamos, va a ser inmediato pensamos que en el mes de marzo la gente tiene que acercarse si hay gente que tiene problemas para la cuota tiene que venir al instituto como, digamos, nosotros no queremos implementar un sistema bancario donde se ejecuta y se manda abogados pero tiene que haber una responsabilidad social en lo que significa el pago de la cuota de la casa en la cual estoy viviendo de la cual estoy gozando y además tenemos más de 20.000 familias que están demandando vivienda hoy con la situación económica nacional y la todavía no definición de programas de vivienda en este nuevo gobierno lo cual estamos esperando vamos a tener a fin de mes una reunión con la nueva ministra de Desarrollo Territorial Vivienda y Hábitat el arquitecto Bielsa pero recién a fines de marzo vamos a poder tener más claridad en lo que hace la construcción de vivienda lo que a nosotros nos toca es poder seguir con las cerca de mil viviendas que tenemos en ejecución y poder implementar con esos recursos lo que es el programa provincial de vivienda que está lanzado que está seguido todos los pasos administrativos y solo nos está faltando poder recuperar estas cuotas de las que hablamos para poder comenzar a construir y a Gracias.